La música y la solidaridad se unieron en la tarde-noche del pasado viernes para dar entrada al fin de semana de la Navidad en Ingenio, ya que la agrupación folclórica Los Salineros llevó a cabo un encuentro solidario en Carrizal. En el transcurso de la tarde se ofrecieron actividades infantiles como talleres de globoflexia y colchonetas y pintacaras, contando con la colaboración de la Asociación de Vecinos Chaxiraxi, una merienda con chocolate caliente, tortillas de carnaval y roscas, y se procedió a la recogida de alimentos no perecederos y juguetes para las familias más necesitadas, así como de tapones de plástico solidarios. Ya alrededor de las 8 de la noche, en el interior de la Iglesia del Buen Suceso, dio comienzo al encuentro de Villancicos con la interpretación por parte del coro del Colegio Barrio Costa de los Villancicos hacia Belén, Pastores Benid, Canción de Navidad y Los Peces en el Río, con arreglos del maestro David Galán. Seguidamente, la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque de Carrizal entonó en Navidad y más allá, para dar paso luego a la Agrupación Folclórica Los Artesanos de Ingenio, la cual ofreció los Villancicos de la Montaña Venimos y la Trulla Navideña. Para cerrar el acto, el grupo organizador Los Salineros cantó Rey de Reyes, Canción de Cuna Navideña y Pastor Palmero.